Salí de noche a romperla Una bella sala encontré como una perla Lo quise todo sin conocerla Decidí de allí que yo iba a tenerla Tanta gata y yo pichando Por tu cuerpito lo quisiera estar chichando Complaciéndote te quiero gritando Y a esta pista te la disco brincando Salí de noche a romper 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 Que rica la discusión pero ya deja el papelón Encuéntrame la disco perria remo al reggaeton Como te deseo me vuelve loco y eso no un desaire En Parimarquesina o en la playa respirando ese aire Solo somos dos cuerpos que ocupando todas las pistas en el baile Métela en la playa respirando Métela en la playa respirando Como te dejo calderón Porque ese cuerpo deja un búteo como calle Todo, toddy tiene todo lo que necesito Yo pichando gatita, aunque soy puro perrito Aquí en mi cuarto contigo, tan cerrado lo postigo Baby dime a ver, solo sé que ayer Salí de noche a romper 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 Tú me lo das, baby, ven acá, baby Tú me lo das, baby, ven acá, baby Tú me lo das, baby, ven acá, baby Tú me lo das Salí de noche a romper Salí de noche a romper Salí de noche a romper Ay, se liré na-a-a Ay, se liré na-a-a Ay, se liré na-a-a-a ¡Suscríbete al canal! 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 All you want to do 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 Gracias por ver el video.